¡Tenemos levantado la cinta campeona de España! ¡Vamos, no por azar! Bienvenidos al Campeonato de España de Duatlón, media distancia, categoría élite femenina, en Soria. Una tarde muy soleada y muy agradable para ser noviembre. Y la categoría de la élite femenina, las 13.50, se iba a dar la salida con 27 participantes para cubrir estos primeros 15 kilómetros de carrera a pie consistentes en seis vueltas durísimas en las que en cada una había que dar una vuelta al Estadio de los Pajaritos. Desde los primeros momentos Sonia del Jarano impone un fuerte ritmo, se queda sola a los 100 metros y por detrás se forma este grupito, en principio muy numeroso al paso por esta primera vuelta. Ahí está Alba Reguillo tirando, también Marta Cabello. Las dos en persecución de Sonia del Jarano, que cada vez va metiendo más tiempo a cada kilómetro. Ella era consciente de que era la mejor corredora y que tenía que sacar partido de ello. Y ahí el grupo se va reduciendo, cerrado por Arratemintegui, el resto de las trialetas ya en diversas zonas del circuito. Y ahí está Sonia del Jarano con 54.32, marca el mejor parcial en estos 15 kilómetros de carrera a pie, durísimos, con 470 metros de desnivel. Y aquí un ataque en los kilómetros finales de Sandra Schenkel, la alemana. Esta mujer de Sandra Schenkel, en su momento segunda, 1.48, y aquí el resto de las participantes. Y la aralias, iba ahí. Y ahí está Sonia del Jarano llegando a la T1. Una ventaja considerable la de esta mujer. Se esperaba que podía sacar tanto, puesto que venía de correr con la selección el campeonato del mundo la semana anterior. Y ahí llegan el grupo perseguido con Sandra Schenkel, sacando 7 segundos a este grupito. Uso Astolaza, las dos vascas y Marta Cabello. Y este es el grupo de Nara Oronoz, a 3.41. La Navarra, que había sido podio el pasado año en este mismo campeonato. Sonia del Jarano líder en los primeros kilómetros del segmento ciclista. Cinco vueltas, unida y vuelta, para cubrir 65 kilómetros con un desnivel de 905 metros. Ahí está Uso Astolaza, sale muy fuerte, ya está tan solo a 1.05. Había perdido cerca de los dos minutos y la está recortando mucho en estos primeros kilómetros. Y Sandra Schenkel a 3.50. Lo contrario de Usoa, va perdiendo bastante tiempo a cada kilómetro. Este es el punto de giro de la primera vuelta. Punto por el paso por Soria. Y ahí se ve ya la diferencia de la manera de girar, de ritmos. Esta mujer, Uso Astolaza, va lanzada por la primera plaza. Y ahí está, se coloca de líder en el kilómetro 20, pasando a Sonia Bajarano. Fíjense la diferencia de ritmos entre una y otra. Y es que Usoa Astolaza va volando, literalmente. Ahí está, kilómetro 20, Usoa Astolaza líder. Una mujer que había pasado toda la temporada en blanco en cuanto a pruebas de triatlón o balón. Significa, puesto que venía arrastrando una lesión, pero encontró refugio en el ciclismo. Y aquí, a casi cinco minutos, estas dos mujeres del Diablillos, Marta Cabello y Sandra Schenkel, que ocupan la tercera y la cuarta posición. Esta es Marta Cabello, cuarta. También era una de las favoritas de momento. Ninguna sorpresa en los primeros cuatro puestos. Sandra Schenkel ahí muy atrancada en esos repechos. Las dos iban bici de ruta, son unas mujeres acostumbradas a correr el circuito de la Liga de Clubes y la corta distancia. Iban aquí para ayudar al equipo, puesto que la lucha era muy fuerte. Y ahí, Usoa Astolaza, bajando de las dos horas. La única mujer en bajar de las dos horas, en este durísimo circuito, en el que no había ni un metro de llano, era solo bajar o subir. Y en las bajadas se iba lanzando. Sonia Bajarano cada vez va perdiendo más tiempo con respecto a la Vasca. Pero mantiene la segunda posición sin problemas. Y eso que Nara Oronoz a 6'15 se coloca en tercera posición. Ha pasado a las dos del Diablillos. Esta mujer ya hizo el pasado año también tercera en Soria, en este Campeonato de España, justo una semana antes. Y ahí está. Usoa Astolaza, ya en la hierba del Estadio de los Pajaritos. Se ha ido a afrontar los últimos 10 kilómetros de carrera a pie, con la prueba totalmente resuelta. Bueno, así no se relajaría, ni muchísimo menos, puesto que también marcaría el mejor parcial en esta segunda carrera a pie. A 5'10, Sonia Bajarano. Ha perdido 5 minutos 10 en los últimos 45 kilómetros, más o menos. En Ana Oronoz, a más de 7 minutos en tercera posición. Pero su margen con la cuarta y la quinta iba a ser muy grande, de más de 3 minutos. Y ahí está. Usoa Astolaza sigue de líder, sin ninguna complicación. Lo mismo que Sonia Bajarano en la segunda posición. Parece que va más ágil en estas primeras vueltas. Y ahí, Ana Oronoz también defendiendo su renta con las perseguidoras en tercera posición. El resto de las trigaletas ya bajándose a afrontar los 10 kilómetros del ciclismo. Vemos un vinto helado muy fuerte que se levantó a última hora. También el sol había caído y ya hacía muchísimo frío. Y pasando las trigaletas que quedaban en carrera. Usoa Astolaza 41-34. La mejor carrera a pie, la mejor segunda carrera a pie. Ha hecho el mejor parcial ciclista y el de la segunda carrera a pie. Sonia Bajarano. Y a últimos kilómetros también para ella. Y Erana Oronoz en tercera posición. La carrera prácticamente no sufrió ninguna variación. Solo pirar a días a 14 minutos ya. Subiría a la quinta posición. Ahí está. La de Villalba. Y ahí está. Usoa Astolaza, campeona de España. 3'38'46. Campeona de España de balón de media distancia. Era su primera carrera del año. Y vaya forma de regresar al triatlón. Menos mal que el ciclismo la dio refugio y pudo competir para no perder la forma. Y ahí está. Sonia Bajarano a 5'19. En tercera posición. En Ara Oronoz a 11 minutos. Y Sandra Schenkel cuarta a 12 minutos 50.